Bueno, la oftalmología es una especialidad que, digamos, para poder ofrecer servicios de alta calidad, se nutre de productos importados. Por ejemplo, lentes intraoculares y otras sustancias que se utilizan en diferentes cirugías oculares. ¿Por qué las lentes intraoculares tienen mucho renombre o por qué se menciona mucho esto? Porque es la cirugía más frecuente que se realiza en el mundo. En todo el mundo la cirugía que más frecuentemente se hace en la medicina es la cirugía de catarata con implante de lentes intraoculares. Lamentablemente, toda esta situación de una inflación fuera de control, los diferentes tipos de cambios, los convenios con obras sociales que pierden vigencia rápidamente, bueno, hace que ejercer la medicina hoy en día se torne un poquito complicado. Desde la semana pasada se agudizó mucho más porque las empresas que son importadoras y distribuidoras de insumos médicos, sobre todo lentes intraoculares, tienen muchas trabas a la hora de retirar embarques que están ya físicamente en aduana. Y, digamos, todo lo que hoy, todo lo que hasta hace 10 días era insumos que se pagaban en dólar oficial, hoy la mayoría de las empresas importadoras y distribuidoras pasaron por todas estas trabas y este cepo a las importaciones, pasó a ser dólar billete, dólar blue. Entonces, cuando uno tiene enfrente a un paciente que además de su problema se agrega a esto, bueno, se genera toda una situación de... no de roce, pero sí de incomodidades mutuas porque las obras sociales y prepaga tienen convenios que quedan rápidamente fuera de lugar. Actualmente con congelar las cuotas de las prepagas. Eso va a hacer que los convenios con los profesionales no se puedan actualizar. Entonces, hoy en día, en la inmensa mayoría de los lugares donde prestamos servicios médicos, sobre todo de alta complejidad, estamos obligados a plantear que hay, digamos, diferencias con lo que nos pagan las obras sociales y prepagas. También pasa a ser un problema, digamos, los costos para las personas que no tienen cobertura y que de pronto, por alguna razón, se demoran en la decisión de operarse y el presupuesto que se le ha dado rápidamente cae en... caen en fuera de... que ya no sirve, que ya no es el vigente. Con todo esto, con el aumento desmedido y impredecible de los costos, por supuesto que siempre se resiente el honorario médico. El honorario médico es el hilo más fino de toda esta historia. Entonces, el honorario médico es lo que primero se altera. Y en oftalmología, donde hay una reinversión permanente en instrumental, en aparatología, se hace como mucho más dificultoso. O sea, no quiere decir que, digamos, otras áreas de la medicina no estén pasando por lo mismo, pero no solo es el honorario del médico. En la oftalmología hay reinversión permanente y si uno quiere estar más o menos a tono, en la sintonía de los cambios que se van dando, eso es imprescindible y eso se hace un poco difícil.